Música 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 Buenísimo el puto anime Yo creo que es lo más épico que se ha hecho nunca en un anime A ver No me sabe cuál es, por poner el link Pero Para que sea algo bueno Es una cosa poder poner el SR No está en Youtube Lo malo es que Por una parte Todo el tiempo de reproducción de Youtube Me ayuda un montón, porque me posiciona mejor El canal y demás, y hace que venga gente nueva Por eso siempre hago stream en Youtube Y en Twitch Joder, pero es que también no poder poner la música, tío, con lo que mola Es una putada esa Ahí, se lo comió No se lo comió Ahí, tanquea, 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 se lo comió Pero, eso... Tanquea, 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 tanquea Tanquea, tanquea, tanquea Buenísimo traje de momento, buenísimo traje Buenísimo traje No, 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 no. Tanquea, tanquea. Está saliendo perfecto. Buenísima, se lo ha comido en el aire. Media vida. Este es el mejor trade que he hecho nunca, dentro de poco. Dentro de poco es el mejor trade de la historia. Puede parecer fácil, pero no lo es, eh. Déjenme cosas. Ahora es el mejor trade de la historia oficial. Está tanqueando Nainez como un puto campeón. Está tanqueando cojonudamente, tío. Ahí no le da. No sé cómo lo he muerto ahí. Vamos, vamos. Segunda fase, nunca la he visto. Eh, quitad la música, quitad la música. Sí podéis. No sé cómo se hace. ¿Uragirta? ¿Sulervo de verdad? Esto va para YouTube. No esperaba pasármelo, por eso no... ¿Qué me ha hecho? Buah, espero que no tenga copyright eso. Por fin puedo avanzar en el Nier, por fin. Después de un año y pico. Hostia. Voy a grabar. Espera que pongo esto otra vez, tío. Hostia, qué buena. Qué puto buena, tío. No esperaba pasármelo. Por eso tenía el SR puesto, porque no... Bueno, y ahora que me matan la... Déjame grabar. Déjame grabar. Propuesta tu puta madre. Déjame grabar. Eh, preparad una buena F. Nigetaka... Ha huido. No, no, no... Nigetaka se ha huido. No se ha ido. Lo han traducido mal. Déjame grabar. No se ha ido. No se ha ido. Después de un año y pico. Déjame grabar. Déjame grabar. No se ha ido. No se ha ido. ¿Qué es lo que se ha ido? No se ha ido. 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 2B. ¿Qué? A ver qué dice Pascal. Pero el del fondo me da por culo. Y me han dado un logro. Un reino mecánico. Aquí es el 9S. ¡Oh! ¿Está bien? Sí. Lo que más, hay que preguntarle a ti. ¿Qué? ¿Qué? No se ha ido. No se ha ido. Entendido. Voy a abrir la puerta de los enemigos. Voy a abrir la puerta de los enemigos. Voy a abrir la puerta de la ciudad. No he leído lo último porque el ciervo me ha asustado. Vale. Necesito un chip de ampliación. Que me dice... Porque debería estar aquí o por detrás el punto de guardado. No lo veo. Debería estar encima de él. Qué puto juegazo. Por fin puedo continuarlo. Joder. Tenía esa espina clavada. Me cago en su puta madre. Y como no soy un pussy que se baja la dificultad... Siempre que decía que iba a jugar en difícil, me daba por culo un montón. Y no continuaba la partida. ¿Dónde es puto grabo? El punto de guardado que estaba a la derecha no... no existe. Y no me apetece pasar por el castillo otra vez. Está peta de enemigos. Incluyendo el guardote. ¿Vos? No tiene que escapar. ¡Oye! Pero normalmente estaría espectáculo con la falda. Pero pasó. Tengo una guardada. No quiero pasar por el castillo otra vez. Estoy lleno de... Putas trampas. Lo más cercano es... En todo el puto centro del castillo Bueno, estoy jodido para mí Lo sabía, lo sabía, lo sabía Puta trampa Voy a ir full laser, paso Gracias No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Qué puño temazo de alien manifestéis en lo que está sonando ahora Qué temazo Un par de alturas más No te renta más buscar el punto de fuera Sí, pero... Sí, pero... Sí Es que la voy a palmar aquí Porque no me acuerdo del castillo Porque no me acuerdo al 100% del castillo Pero sé que he tenido un montón de trampas Y alguna era bastante injusta Aquí hay cadáveres Aprecian nuestros recursos, what? Me han dado un logro Me han dado dos logros ya Aquí había un gordote creo O aparecian por detrás, no me acuerdo Sí, aparecen por detrás Mierda Y por delante Hostias No tengo radar de enemigos Necesito... No voy a llegar ni de coño Dime que tengo el chip Todavía No, coño Radar de enemigos, radar de enemigos Dime que lo tengo, dime que lo tengo Dime que lo tengo No lo tengo No lo tengo Dates... No Hostia No sé si existe de hecho Ahora que estoy pensando Pero juraría que sí Porque para los puntos ciegos Me vendría de puta madre Me saldrían en el radar los enemigos Puta trampa, no Aquí está la serpiente Me pueden matar A tomar por culo Buah, la palmo fijo, tío No puedo leer el chat Si queréis decirme algo Ponérmelo por el speed chat Porque... Aquí había trampa Ah, sí que salen en el radar Ostias Ahí está la serpiente Esa me puede matar muy fácil Hombre Aún no te duermes No, no me duermo todavía Estoy en un reto En dificultad extrema Muy jodido O sea que no puedo Y no hay forma de matarla Sí que hay forma Pero es muy jodido De hecho, si queréis decir algo Por las fichas Porque no pude leer Ni que coña Me di cuenta Por el título Del directo Extir ¿Qué hay del título Del directo? Porque lo ha puesto en carril Si no... Y no lo he llegado a ver Vale, esto me lo sé en memoria Aquí está muchas veces No debería estar recuperando Los cadáveres Porque me voy a morir Vale Esta parte no va a ser Puede aparecer desde arriba ahora No sé en qué spawn es O sea, en qué renaje está esto Mira, automata en extremo Está de título Pues eso O sea, con que me rocen A fin de la partida Y acabo de matar a un boss Pero todavía no he podido grabar Entonces Vale Conozco cómo continúa esto Así que puedo seguir No deberé estar recuperando Los cadáveres Va a ser complicado Pasar de esto Si paso de esto Puedo grabar Porque El punto de guardado No me han dejado Volver hacia atrás Porque tenía que perseguir A A2 A2 O como sea He continuado para adelante Que eso lo hace una aposta Para que no pueda grabar Yo lo que he dicho Es hacerme el castillo entero Otra vez Desde el principio Y he vuelto al Punto trasero Donde estaba el punto de guardado De antes del boss O sea, me he pasado el juego Por el forro Pero ahora Como no puedo ver No me imagino Cómo será Se llega a ser aprobado El proyecto de serie Minecraft Ja 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 Tengo que verlo Luego me voy a meter Muy fuerte al Discord Y tengo que ver A ver cómo lo hacemos Ahora Vale No te caigas O sea, he dado toda la puta vuelta Solo para esto He dado toda la puta vuelta Solo para esto Estuve a punto Estuve a punto de pasármelo También por lo que Porque no le quiten Mucho más de la mitad De la vida Vale Lo que puedo hacer ahora Va a ser Que es lo más inteligente Desde aquí En vez de continuar Por el otro lado Como antes Voy a transportarme Directamente a la aldea De Pascal Y tardo mucho menos Vale Dentro de poco También se viene el SR Gente Así que Lo voy a reactivar Dentro de poco En cuanto En cuanto hable con Pascal Me cuenten Qué movida con Qué pasa con A2 y demás Lo dejaré por aquí El Nier Y hablaré con Un poco con Tyrese Y Cloud7 Si quieres también Unirte Para hablar sobre Lo del Minecraft Y demás Lo vamos a hablar ahora A Tyrese y yo Y si está el Deku Por ahí Debería avisarle también Pues si se quiere Unir a la llamada Y lo coordinamos entre Entre los cuatro Que me estoy ahogando ya gente Vale Vamos a Ahí está Pascal Ahí arriba Vamos a La aldea Pascal Vale Estamos Vuelta del corte edición 3, 2, 1 Vale Vamos a ir a la aldea Pascal A ver qué nos Que nos comenta Y gente No puedo hablar muy alto Porque estamos en un stream Nocturno y demás Estoy hablando ahora Con la gente de Youtube Ya son como las 3 o las 4 De la mañana Así que Vamos a hacerlo Así en bajito Un poquito La verdad es que No esperaba pasarme al boss Por eso estoy A estas horas Y demás Grabando Nier No esperaba pasarme No he pasado nada Así que Un momento que estoy Con el puto móvil Yo también Estoy gilipollas Vale Vamos a ver Qué nos dice Pascal Sobre Sobre Eichu Que me pronuncia Es una mierda Pero bueno A ver Voy a comprobar Si se ve ahora bien En este Creo que de hecho Que se ve una línea Blanca abajo Del todo Que queda un poco mal Pero bueno Es lo que hay Gente No he podido confundir A ver Cuidado Muy deslaca De hecho Si hago así No Vale Voy a decir A ver Así no molesta mucho Vale Sería más rápido Si le he hecho Su instazo Directamente A esta grabación Vamos a ver Bueno Bueno, le vamos a enseñar el combate contra A2. Se me oye desde aquí demasiado bien. Sí, gracias. Pero el Nier improvisado, que no esperaba pasar más luz para nada. No he cogido el objeto. No sé si lo he cogido. El Nier improvisado va a acabar por aquí. Para el siguiente capítulo iremos a la ley de la resistencia. A ver qué nos tienen que decir sobre A2. Y poquito más, gente. Vamos a hacer un guardado rápido por aquí. Y por fin, después de muchísimo tiempo, puedo continuar el Nier. Así que nada, si os está molendo la serie del Nier, aunque ya nadie la seguirá porque hace que no la ha continuado la hostia. Comentadme lo que queráis por ahí en la caja de comentarios. Me podéis dejar un like o lo que sea. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Adiós. Y ahí se acaba el capítulo. Así que vamos a poner el speech chat. ¡Suscríbete al canal!